Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión estoy con la solución al marco salón, gente que será el día de hoy de media 90 vale 250 mil monedas, está brutal esta carta porque es bastante similar a su carta live que tuvo ya en fifa creo que 18, tiene elevado en elevado en los stats para que por un lateral está bastante bien, sube y baja bastante bien, zurdo por la banda izquierda 88 de ritmo que para mi es suficiente en un lateral, tiro brutal, así que si tienes algún tiro con este lateral va a estar muy muy top, aparte que según yo recuerdo tiro los tiros libres bastante bien en el juego, pase, bastante buen pase que pues no le podemos pedir más por un tiro libre, de hecho la presión en tiro libre es 99 como vemos se los tiene muy bien, 97 de efecto, regate suficiente para un jugador de esta estatura, un 88 suficiente que tenga 70, 77 de agilidad es suficiente simplemente, no va a ser super ágil pero va a ser suficiente para un lateral buenas reacciones, buenas stats defensivas bastante buenas, es una carta brutal simplemente yo creo que los mejores laterales que los de la premia pero ojito salió otro que es de media 88 que este si gente no se lo hagan ve, ya está mucho más lento, el tiro es un poquito peor, el pase sigue siendo bastante bueno pero ya veo la visión es más baja el regate es un poquito peor también, o sea igual a 80 mil monedas mejor ahorren gente y vayan directos por este premio que vale mucho más la pena gente ya se los digo yo son dos plantillas, cada una da sobres pero bastante efe los sobres, o sea chance y les puedes tocar algo pero pues lo dudo, en esta primera plantilla vamos a ocupar 50 mil monedas prácticamente el costo de esta plantilla así que vamos a empezar en portería con anthony lópez medio 85 anthony lópez medio 85 vale 5800 en xbox y 7500 en play lateral por derecha vamos a ocupar un media 84 en este caso portugués pizzi pizzi el media 84 que casi siempre utilizamos para los sbcs 3000 en xbox 2800 en play centrales vamos a empezar con otro media 84 también portugués pepe pepe media 84 5200 en xbox 5800 en play el otro central va a ser danilo pereira danilo pereira media 83 mil 700 en xbox 1600 en play lateral por izquierda andré onana andré onana 185 4900 en xbox 5100 en play mc por derecha joao mutiño joao mutiño sin 3400 monedas en ambas consolas el mc o va a ser juan mata juan mata vale open juan mata juan mata mil 82 vale 1300 en xbox y 950 en play por la parte izquierda va a ser dusan tadich dusan tadich medio 84 3000 en xbox 2900 en play extremo por izquierda vamos a ir a por quincy proms quincy promes media 82 mil 200 en ambas consolas de promes vamos al delantero centro vamos a colocar aquí a memphis de pie memphis de pie media 84 2300 en xbox 2800 en play y el último jugador de la plantilla y carta if porque nos pide una if va a ser cornet del mismo equipo que memphis de pie este cornet del medio 81 este de aquí vale 20.000 monedas en xbox y 20.000 monedas en play la verdad es que los ifs muchos me están están diciendo en los comentarios que porque este if está tan caro y no sé qué los ifs todos están subiendo mucho de precio porque están dejando salir en sobra o sea ya no salen sobre los ifs entonces están subiendo todos brutalmente de precio gente hoy ya es un tema que pues no no se puede hacer nada en eso no por conceptuales en la siguiente plantilla esta es un poquito más cara vale en torno a las monedas 190 mil monedas o black en portería ya no black media 91 62 mil en xbox y 66 mil 500 en play lateral por derecha podemos utilizar a cualquier media 85 gente que tenga en el club en esta ocasión vamos a poner a gulacic gulacic 5 mil 900 en xbox 6 mil 800 en play centrales el primero va a ser casemiro 1087 casemiro 23 mil 500 en xbox 26 mil en play el central por izquierda josé maría jiménez gente josé maría jiménez 1085 10 mil monedas en ambas consolas lateral por izquierda puede utilizar también cualquier medio 85 que tenga en el club en esta ocasión vamos a poner a onana 4900 en xbox y 5100 en play medio centro defensivo vamos a colocar a artur artur vale 4700 en xbox 5000 en play por la media por derecho pueden colocar a cualquier 184 que tenga en el club que dé por lo menos uno de química gente vamos a poner aquí yo a un mutiño 3400 en ambas consolas medio por izquierda vamos a ocupar a frankie de young me 85 7500 en xbox y 8400 en play medio centro ofensivo vamos a colocar aquí en james rodríguez james city vale 8 mil en xbox y 9200 en play delanteros vamos a ocupar una dupla francesa el primer delantero va a ser el señor antoine griezmann antoine 36 mil 500 en xbox y 41 mil 500 en play y el otro delantero va a ser karim benzema karim benzema media 87 21 mil 500 en xbox y 25 mil en play gente y con esto completamos el sbc como vemos nos ocupa cambios de posición y lealtad y pues aquí está el vídeo de hoy gente dejen su like comenten y suscríbanse para seguirnos más vídeos gente no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en twitch como bizgard y hasta la próxima que está en la descripción